Estas son las noticias. A mí le dio una gaveta en plena calle y cortó el tráfico durante más de una hora. Según nos cuenta Casey, ¿qué pasaba por allí? Yo se puso a gritar en mitad de un cruce, dejando estupefactos a los transeúntes allí presentes. Al principio pensé que estaba bailando, pero luego caí en la cuenta de que no se oía ninguna música. Sin embargo, otro testigo rompió una lanza en favor de yo. Lo que ocurrió fue que se le había metido una abeja dentro de la cabeza e intentaba quitársela a toda costa. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. No quiero salir en la tele, si no he hecho nada malo. Esa era idea mía, copiotas. Que los jóvenes leen cada vez menos es una verdad como un puño que no copia a nadie desprevenido. De hecho, esta es la versión a la lectura, que se han registrado casos de una nueva enfermedad conocida como libris. Cuando un joven trata de abrir un libro, le empiezan a salir sarpullidos y a pijar todo el cuerpo. Sin embargo, hemos encontrado la aguja en el pajar, alguien a quien le apasiona la lectura. Carlos es un auténtico ratón de biblioteca que devora los libros desde su más tierna infancia. Puede pasarse horas y horas con un libro en la mano, y hasta meterse en la ducha o jugar un partido de fútbol sin soltarlo. Carlos lleva más de tres millones de libros leídos. Entre los que destacan grandes obras de la literatura universal como dos de gote de la plancha y con gambas y a lo loco. Según nos cuenta, en estos momentos se encuentra inmerso en una apasionante lectura, el listín telefónico. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. No creo que haya que hacer una noticia de eso. La gente sale favorecidísima. Yo también quiero. De la noche a la mañana, toda la isla se ha puesto camisetas con la cara de Bat. Está la fiebre que ha desatado ese diseño que hasta los osos del bosque han pedido tallas XXXL. Hemos entrevistado al artífice de esta moda, Bat, sobre el secreto de su éxito. Con un poco de vergüencilla, Bat nos ha comentado. Hice estas camisetas el año pasado para el cumpleaños de un amigo y le encantaron. De hecho, me comentó que todo el mundo le paraba por la calle y le preguntaba dónde la había comprado. Así que se me ocurrió la idea de venderlas por internet y sacarme un sobresueldo. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. ¡Ey! ¿Me está viendo alguien? ¡Qué emoción! El día 5, una deidad olímpica llamada Fuchsos cayó del cielo y se estrelló contra la isla. Una vez recuperado del tremendo batacazo, la divinidad ha hablado ante las cámaras para explicar lo sucedido. Estaba literalmente en las nubes. No miraba por dónde iba y me he caído por una grieta. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar y quedarme una temporada para hacer un poco de turismo. Siempre tuve curiosidad por saber cómo viven los inmortales. Como anécdota, los bomberos tardaron 6 largas horas en rescatar a Fuchsos, que se había quedado atrapado a 100 metros bajo la superficie. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. ¡Eh mami! ¡Eh papi! ¡Hola! Esto es una cámara oculta, ¿verdad? Hoy sale a la venta una nueva golosina para el deleite de los niños y de los que no lo son tanto. Las piruletas Dolores, con sabores revolucionarios. Como su propio nombre indica, la piruleta tiene impresa la cara de Dolores. Ufria la ha probado y nos ha contado sus impresiones. Tenía curiosidad por ver de qué sabor era Dolores, y me sorprendí mucho, sabe a pollo asado. Las madres se alegrarán mucho de saber que también las hay disponibles con sabor a potaje y a espinacas. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. Me he perdido. ¿Sabes dónde estamos? Anda, eso no es nada comparado con lo que yo soy capaz de hacer. ¿Sois de los que siempre habéis querido saber si los rumores que circulan sobre Dolores son ciertos? Pues bien, hoy por fin hemos podido comprobar que sus ataques de Mioditis no tienen nada de leyenda urbana. Nuestras cámaras han podido captar en explosiva su reacción al ver a un incluso con máscara. Menudo brinco apegado, hasta hecho un boquete en el techo. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. Alucinante, qué bien poder vivir algo así. ¿Y qué quieres que haga yo?